¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí Y nunca me rendí Porque soy así Si me enamoro estaré siempre en mi camino Bloqueando mi destino Somos de mundos demasiado diferentes Es tan evidente Yo solo busco ser feliz con quien me cuide Que me proteja y no me olvide Y que me ayude a encontrar lo que yo soñé Mi felicidad Yo tengo un plan siempre que te mueve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí Y nunca me rendí Porque soy así Yo tengo un plan siempre que te mueve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí Y nunca me rendí Porque soy así ¡Oh, oh!